Bueno, esta por esto, que facilito, tiene la cinta total crítica en cero, si o no? Si, luego hace el límite cuando x tiende a cero por la izquierda, el límite cuando x tiende a cero por la de esa cero, lo hace con el método x tiende a cero, y esto es la más infinita y esta al menos infinita. Por supuesto si sale el cerebro no tiene necesidad ningún método. Ahora, el acíntoto abriguado se saca dividiendo, x cuadrado menos 4 partido de x. Se puede sacar por límites también, no se como lo voy a explicar ustedes. x por x, x cuadrado menos x cuadrado, bajo, cada menos 4 partido de x, y el resto es menos 4. Entonces el acíntoto abriguado es igual a x. Y yo hago, para dibujarla, mi tabla, la tabla de 11. Pongo la x, pongo la acíntota abriguada, que es x también, y pongo la punta. Y pongo el menos x y el 10 porque me sale a mi de la punta. Y se acabó. Vale? Oh, profesor, que cosas dices. El menos 10 es 10. Y ahora sustituyo el menos 10 aquí y me quedo. Menos 9,6 por aquí. Y 9,6 por aquí. Vale? Y ahora ya me quedo un poco jugada. Si esto ya no. Esto lo hace muy rápido, si tú piensas lento, el otro día 10 minutos nos pide una cosa que que me tardan 2. Lo divido siempre. Si la función es una división, la divido siempre, aunque no sea oblico, la divido. La función vale menos 9,6 y la asíntota vale menos 10, significa que la función está por encima de la asíntota. La función vale menos 9,6 y la asíntota vale menos está por debajo. 0 por la izquierda, más infinito. 0 por la derecha, menos infinito. Como ya preveía, la asíntota oblicua puede ser de este tipo y de las otras. ¿Me jumpa más con generales? ¿Vale? Pero esto sería así. Eso más fácil.